Sigo buscando la oportunidad y el momento para decirte Que sin ti juro ya no puedo estar, yo no quisiera despedirme Me vuelvo loco, si no te tengo aquí a mi lado y no te toco Me encanta tu carita y esos lindos ojos Que me hipnotizan y me estoy volviendo loco Poquito a poco hoy me vuelvo loco Si no te tengo aquí a mi lado y no te toco Me encanta tu carita y esos lindos ojos Que me hipnotizan y me estoy volviendo loco Poquito a poco Porque sin ti mi vida no es igual Desde el momento en que llegaste Tú me llenaste de felicidad Mi linda niña y no puedo dejarte Dime si tú sientes tan bien Esto que siento aquí en mi pecho Si cuando te toco la piel Se te eriza todo tu cuerpo Ya no me puedes esconder Esto que ahora estás sintiendo Estas ganas de querernos bien Cada minuto de tu tiempo Me vuelvo loco, si no te tengo aquí a mi lado y no te toco Me encanta tu carita y esos lindos ojos Que me hipnotizan y me estoy volviendo loco Poquito a poco Me vuelvo loco, si no te tengo aquí a mi lado y no te toco Me encanta tu carita y esos lindos ojos Que me hipnotizan y me estoy volviendo loco Poquito a poco Poquito a poco más Poquito a poco Me pongo desquiciado, bien desesperado Si no estás a mi lado, sin ti no puedo estar De tu cuerpo un adicto, te miro ya y bendito Moro y resucito con los besos que tú me das Es que a mi corazón llegaste explotando tu bandera Bandolera conmigo tú haces lo que quieras Me tomas, me besas, me da vuelta la cabeza Me retas en la cárcel que tú llevas entre las piernas Me vuelvo loco, si no te miro no te veo y si no te toco Enamorado de tu cuerpo y de tus ojos Me gustas tanto que por ti me vuelvo loco Poquito a poco, mami Sigo buscando la oportunidad y el momento para decirte Que sin ti juro ya no puedo estar Yo no quisiera despedirme Dime si tú sientes tan bien Esto que siento aquí en mi pecho Si cuando te toco la piel Se te eriza todo tu cuerpo Yeah New Way Music Cirujano musical Capón Dile calle Nosotros seguimos siendo los reales Shorty Con DS New Way Music En la casa Díselo Capón Yo soy que hay junto a DS El Shorty Yeah Los Internacionales Emорот Seguimos En la casa Que hay junto a DS TranscricriAN Te quedo Que hay junto a DS En la casa En la ces